La festividad de la Virgen de la Asunción es la más importante de Tlacolula de Matamoros y se celebra en el mes de agosto. El señor mayordomo organiza el convite que anuncia e invita a los ritos y festividades que habrán de celebrarse. Las chirimías, tamborileros y banda de música preceden a la comunidad que lleva consigo carrizos tiernos adornados con flores de bugandilla, dando así inicio a las nombradas gradas donde la imagen de la Virgen sale en procesión a visitar los hogares que han de darle posada. Ofrecida así esta obra de misericordia en la que se convidan tamales, atoles y leche a los devotos. En la antievíspera de la festividad se ofrece la talenta, llevando el símbolo de la evangelización, en la cual la pureza se transforma en arte floral que portan sobre sus cabezas las mujeres solteras, recorriendo las erremitas de las diferentes secciones, rememorando la Vía del Coro. El día 14 de agosto se celebra la Misa de Calenda. Por la tarde se hace la presentación de las velas de concha al templo y la decoración del altar, realizándose las vísperas y los maitines como acto litúrgico. Por la noche llega la quema del castillo, monos y toritos. El día 15 se anuncia la festividad con repiques de campanas y una animada cohetería, donde los diputados trasladan a la Virgen al templo, a Misa de Ocho, donde es coronada. El día 15 se anuncia la festividad con repetición de la Itajira, donde los diputados trasladan a la Virgen al templo, a Misa de la Madomera. El día 15 se anuncia la festividad con repetición de la Casas de una bandera, donde los diputados trasladan a la Virgen al templo, a Misa de la Madomera. Con repetición de la Tiva, a Misa de la Trinidad. Por la noche llega la actividad con repetición de la Iglesia. ¡Gracias! 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 Al mediodía se celebra la misa de función o misa concelebrada en olor a la Virgen asunción de todos los cielos en la celebración eucarística de la tarde se deja escuchar el órgano tubular del siglo XVI con las notas del Vals de un camuero Vals compuesto por Macedonio Alcalá que da preámbulo a la bendición y ofrecimiento de las Rosas y de los cielos en la celebración y de las Rosas y de las Rosas y de las Rosas en la celebración en la celebración de la Iglesia 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 con la satisfacción y la gratitud de haber cumplido este servicio se baila ahora como una oración nuestro tradicional jarabe del Valle de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia del Valle de la Iglesia de la Iglesia ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!